Mira lo que nos cometimos, los kilos nos mueven mis primos Papá Gamos hizo un grimo, nada me caja si vos siento el mismo Siempre voy a hacer lo que se pueda, la mandamos pa' todas las tiendas Soy el jefe de la venta, tenemos calibre sin cuenta Dice que son, pero los dos no son de calle Ven de dedo, yo soy el que es por un par de Si me voy a prisión, beso en fuego a mi madre Junta a previneción, es para los metales Con todo eso que me fumo, me asombré a fotograma Viviendo en el futuro de mi vida en fotograma Sobre fui de oro que es mío, dueño de mi fonograma Me doy botando, te metí, semano en la copa pa' llamarlo Sobre la mandura, el culto de tu no cotó Ven de la muerte, sin saber lo que ha costado Frente, si tengo con el que me van con toda la flea El jefe de fecha, eso cuando los dos no caos Dicen que son, pero no son, no son de calle Réndemos dos, suena el toro, no para nadie Si mañana me voy, todo pa' mi madre Firmando en el cielo, con mis iniciales El último antiguo cara pa' Gemini La cebo, te llamo como Lidiri Dame la bocha, dame el fuego, que vine de brin Debo estar post-type, por el pan, abrir la bim Y aunque pase fucking tiempo, nunca cambia la misión Siempre va a haber un hermano que merece una masión Mi mamá preguntando cuando estoy de vacación La familia tiene gastos y me gusta pegar el show Se hace fina, tú dando dinero Mi cuenta de bando, tiene mucho cero Voy pa' donde quiera, siempre hago yo, me quedo La llona grasa, mi mamá, si un día me muero Dale, llena el que no pate Ninguno me deja de nadie que se compade Senta con el look y me la paso toda madre Se me hizo normal que los bichos, pero ya te Dicen que son, pero no son, no son de calle Réndete dos, yo soy el tres, es pa' comparte Si me voy a prisión, no es el cargo a mi madre Nunca fue mi intención, es para los metales De hecho yo griego tocaba el rol, Ferrell Williams la conexión Andamos con Louis Vuitton, es privada la conexión De norte a sur, ando bien full Si toca lo mío me convierto en pierdur Güey, rojo y azul Se miran, sigan hasta pelitos a el hood Yo soy el que se lo siga, a mis enemigos que Dios lo bendiga Rompiendo la guerra del liga La banda con la mano arriba que me cita Muchos sentimientos lo platico con el reto Mucha musiquita más cariño y te crezco Con la suerte con la tu, con la palabra la rabia Todavía siempre vengo, muestra pa' pensar siempre mejor Muchos sentimientos lo platico con el reto Mucha musiquita más cariño y te crezco Con la suerte con la tu, con la palabra la rabia Todavía siempre vengo, muestra pa' pensar siempre mejor Brisa y te son, fueran los dos, no son de calle Le damos gozo en aletorno, no para nadie Si me voy a prisión, no se cajo a mi madre No tapas mi intención, le paro a los reales Chau 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 Chau